1, 2, 3... Como ya expusimos ayer, la idea de la filosofía de la filosofía de la filosofía, la filosofía de la filosofía de la filosofía de la filosofía, la filosofía de 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 la filosof la presentación que hicieron los representantes de la asociación Francesc Laos Roces ayer y efectivamente sigue la línea de lo que dice mi presentadora Cijalupe en este momento, que es efectivamente la misma idea. Y también, pues, tuve la fortuna de, digamos, articular un discurso sobre el tema de la globalización como fetiche, precisamente en las primeras formadas en las que habláis. Pues, por lo que oí ayer a los presentadores, cuando ellos pusieron como tema de globalización en tema fundamental, decían que pensaban que esto iba a ser una fiebre pasajera y que iba a terminar enseguidita, y entonces están muy sorprendidos porque esto en lugar de disminuir viene a más, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente, por eso insisten en el tema de la globalización. Bueno, pues, efectivamente, el tema de la globalización es un asunto que no es una moda pasajera, yo creo, y la idea de que no es una moda pasajera viene, precisamente, dada por el planteamiento que hacíamos nosotros, pues, por lo menos de, explícitamente, yo tengo publicaciones desde el año 96, en las que empecé a decir que realmente la globalización es una idea filosófica y, por tanto, que no puede reducirse a ninguna categoría ni económica, ni social, ni política, ni lingüística, ni cultural, ni antropológica, ni tecnológica, ni nada por el estilo. Como es una idea, al menos en la acepción que nosotros tenemos de una idea, pues, va atravesando, pues, todas esas categorías de manera diversa y de manera, pues, complicada. Se me pide ahora que reflexiones sobre un tema que, efectivamente, yo estaba tratando con mucha más profundidad de lo que lo puedo hacer aquí, en absoluto, en el curso de doctorado, pues, que era el tema de la globalización y la identidad cultural. Yo estuve un poco viendo cómo se encajaban estas dos cuestiones, para lo cual te enfrentas con otra idea que es terrible, que es la idea de identidad, que es una idea constitutiva de la propia filosofía y que, por tanto, pues, tienes que empezar a hacer distinciones escuásticas a barullo para poder empezar a hablar, ni siquiera. Entonces, pues, claro, esto, que además se meta un tercer elemento en mi conferencia, que es la nación, que ya ahí entramos en otro barullo considerable, porque, claro, es lo mismo la nación que el Estado, que es la forma en la que se ha configurado el Leviatán contemporáneo desde la época de Hobbes, pues, no. Por tanto, las identidades de las que estamos hablando y que han emergido recientemente no necesariamente tienen una configuración estatal, con lo cual ya entramos en un problema acerca de cómo está configurado el mundo en este momento. Pues, todas estas cuestiones son muy difíciles, efectivamente, de calibrar y de organizar, más o menos, pues, en el espacio reducido de una hora, un discurso medianamente sistemático sobre lo mismo. Entonces, yo se me ha ocurrido, para ir desplazando un poquito en el tema, pues, hacer una exposición que divido en cinco partes, que es, primero, etimologías, por el tema este que siempre es recurrente de si es lo mismo la globalización que la mundialización, etcétera, etcétera. Segundo, problemas conceptuales, entonces voy a señalar cuatro problemas conceptuales que están ahí funcionando. Tercero, voy a hablar de los debates que se producen en torno a la globalización. Voy a mencionar cinco debates muy rápidamente y luego voy a señalar la razón por la cual, efectivamente, pues, el asunto que nos trata aquí es complejo y no puede recibir una solución sencilla. Y para ello voy a señalar que, bueno, habitualmente, en la construcción de la idea de la globalización yo he venido diciendo, bueno, pues, primero, he hecho un análisis, que eso está más o menos publicado y yo no voy a entrar en ello, he hecho un análisis de tipo intencionalista. Entonces, dice, bueno, ¿cuáles son las notas definitorias, características del concepto de globalización tal como se puede perfilar? Y había hecho una definición de mínimos que está en varias publicaciones mías y que no voy a insistir sobre ello, que es la idea siguiente. Hay una dimensión ontológica de la globalización, que es una ontología de la interdependencia. Efectivamente, ¿eso a qué remite? Pues, a devotes de mayor envergadura acerca de la continuidad o la discontinuidad. No voy a hablar aquí si la hipótesis del continuo es la que prevalece en este asunto o no. La inicianos como Javier Echevarria, pues, están hablándonos de telépolis y efectivamente la configuración del asunto es casi monadológica, pero yo soy más partidario de una visión más relacionista, en la que efectivamente son las relaciones las que priman y no las entidades sustanciales qué tipo monadológica las que tienen ahí mayor valor. Entonces, en esa línea relacionista, pues, en fin, se puede discutir el tema de la globalización de manera más compleja. Esta es la primera nota ontológica de carácter intencional que a mí parece definitiva de lo que es la idea de la globalización. A ella apelan sistemáticamente casi todos los que hablan de la globalización. La globalización es la sociedad de red. Dice, por ejemplo, Castel, pues, es verdad. Es que la configuración ontológica es precisamente esa noción de red. Entonces, es el sistema de relaciones complicadas que, efectivamente, y así desigualmente. Hay muchas categorizaciones que insisten precisamente sobre esta nota definitoria que es la nota de la globalización como interdependencia. Entonces, claro, la interdependencia se ha venido aumentando de manera muy masiva en este momento. ¿Por qué? Pues, entonces, yo añado una segunda nota de índole no seológica. Porque han triunfado los procedimientos de generalización. Los procedimientos de generalización no necesariamente son de universalización. Aquí yo quiero hilar un poco fino porque no... Muchas veces se confunde, claro. Se dice, la globalización va a ser universal, universalista. No, no. La globalización realmente tiene una nota no seológica que consiste en que efectivamente sus procedimientos habituales son los procedimientos de generalización. Y esto va vinculado precisamente a la ciencia, que es una especie de tipo de conocimiento que tiene como característica fundamental su capacidad de generalización. Esa capacidad de generalización científica que ha sido constitutiva de Occidente pues ha marcado el hecho de que Occidente haya sido el abanderado, por decirlo así, del proceso de globalización en lo que han sido los procesos históricos determinados. Por tanto, esa nota no seológica es terriblemente relevante intencionalmente para definir la propia noción de globalización. Y en tercer lugar, hay una metodología, es decir, una característica metodológica de la globalización que es la normalización o la estandarización. Todo aquello que pueda ser normalizado o estandarizado puede efectivamente, metodológicamente, convertirse en un producto global. Sí, es evidente. Pues cuando se dice la magda, la magda normalización del mundo. Pues claro, donarás unas hamburguesas que son estandarizadas y que se pueden vender en cualquier sitio. O la maquerización del mundo. Todo el mundo anda con el bistro. Pues sí, efectivamente, es una... Pero lo mismo, el armamento, pues el calibre del armamento correspondiente es efectivamente normalizado y eso se extiende universalmente. Cualquier cosa que, en cambio, la Coca-Cola, efectivamente, puede ser normalizada, en cambio, la zarzaparrilla, pues no pudo ser normalizada. Y entonces ha ganado la Coca-Cola hasta la zarzaparrilla. Es decir, que estamos en esa tesitura en la que la característica intencional, efectivamente, es esta. Básicamente, yo no he cambiado mucho en esta idea de que intencionalmente, es decir, por notas intencionales, se puede seguir manteniendo un poco esa idea, esa conceptualización de... No digo que con esto se agote la definición de la globalización, pero proporciona un esqueleto mínimo que permite hablar con sentido de qué queremos decir cuando hablamos de globalización. Es verdad que hay otra técnica, por decirlo así, lingüística, para trabajar con la idea de globalización, que es ver a qué constelación semántica pertenece la globalización. Entonces, yo he hecho... me he tropezado con la globalización tratando, sobre todo, temas de cooperación internacional del desarrollo. Ahí me he tropezado con la globalización. Pero ahí aparece la globalización, efectivamente, como una de esas ideas que se cruzan con la cooperación del desarrollo. Entonces, está cruzándose con muchas ideas que forman parte de esa constelación característica de lo que ha sido la contemporaneidad más reciente. Y ese asunto es lo que hace todavía un poquitín más complicado la globalización. Por ejemplo, el libro de Gustavo Bueno, terrorismo, o terror, globalización y no sé qué más. Donde intenta una construcción muy artificial del concepto de globalización mediante una serie de distinciones. Pues claro, eso está dicho un poco desde la perspectiva de las constelaciones semánticas a las que pertenece, pero sin agotar, efectivamente, el tema. Entonces, da unas pinceladas que, bueno, pues pueden, efectivamente, ser reanalizadas. Pero el constructo final es un poco fallido, precisamente porque... De esto yo he hablado más en el curso de doctorado. No voy a insistir en ello porque ya requiere bajar al texto y ver, efectivamente, cómo hay, efectivamente, eso no encaja y por qué no encaja, etcétera. Hay que ver los argumentos empíricos que van en un lado o en otro. Y en ese tema no lo voy a meter. Pero sí está claro que eso es legítimo y, efectivamente, se puede tratar ese tema de la globalización en esa perspectiva. Y, precisamente, cuando se confronta la idea de globalización con la idea de identidad, es realmente cuando estamos en este otro método de cómo, efectivamente, se relacionan estas dos ideas que tienen su propia estructura, su propia vida, su propia historia, su propia dinámica y su propio comportamiento. Entonces, en ese tema, claro, aquí se ha habido una literatura muy abundante. ¿Para qué vamos a engañarnos? Dado el contexto en el que estamos, que, efectivamente, es un contexto claramente de izquierdas, vinculado, digamos, a un tipo de ideología característica que es el comunismo, que, efectivamente, sufre, aparentemente, una especie de debacle con la caída de la URSS, pues eso ha sido un tema de controversia permanente. Y, efectivamente, de esto han hablado cientos de autores, que cualquier intento de mencionarlos aquí sería pretencioso por mi parte. de Claudio Magris o Cesc Berger, por citar Berserer, ¿no? Pues cuando señalan un poco una visión que no es del todo desenfocada, que es la idea siguiente, más o menos. Bueno, pues, hasta ahora, por decirlo así, la construcción de la Iriata Nacional había primado, fundamentalmente, las diferencias estructurales de clase social. Y sobre esas diferencias que tenían, que se soportaban sobre base económica, se habían levantado todas las demás diferencias. Se había erigido un muro muy grande. Entonces, la caída del muro de Berlín, simbólicamente, significa un poco la ruptura de esa variable relacionada con las clases sociales y relacionada, efectivamente, con las diferencias económicas como las diferencias fundamentales. Y, caído ese muro, realmente lo que han aparecido son una multitud de diferencias que estaban debajo, que estaban ocultas, que no se veían a primera vista y que ahora empiezan a poblar, efectivamente, el asunto. ¿Es una consecuencia de la caída del muro de Berlín? ¿O esas diferencias realmente estaban antes y lo único que ha ocurrido es que se despeja el panorama con este tipo de debates? Pues, se tangan con la calle y en estos contextos es muy frecuente verla ahí. Lo que sí es cierto es que muchos autores no pueden menos de fijarse en el hecho de que la caída del muro de Berlín parece haber dejado un poco el campo libre a un único modelo, por decirlo así, liberal burgués de ampliación del proyecto occidente. Y que eso iría en detrimento de otros proyectos de universalización diferentes que también eran globalizadores y que también pretendían la transformación del mundo en una línea distinta. Y, claro, eso implica la revisión, efectivamente, de la historia y de las periodizaciones que se hacen. Revisión que tiene que hacerse, pues, siempre, permanentemente. Y es en ese punto, probablemente, donde está el mayor acierto hablando del libro de Gustavo Bueno. Es decir, es una idea historiográfica. La idea de globalización es una idea historiográfica. Él defiende esa tesis con mucho énfasis. Efectivamente, el componente historiográfico ha salido muy a la luz como componente constitutivo precisamente por estos fenómenos. ¿Por qué? Está claro que ya no vale la periodización de las fases de la historia que habían hecho, por decirlo así, los marxistas clásicos si se derrumba, efectivamente, el proyecto de la URSS de llegar al socialismo global. Por tanto, hay que cambiar la periodización. ¿Pasa algo por cambiar la periodización? Es decir, voy a poner un ejemplo sacado de la historia. Cuando el joven Hegel está escribiendo la Fenomenología del Espíritu, pues, evidentemente, para él el hecho crucial de la historia ha sido la Revolución Francesa. Entonces, para él, es el hecho decisivo de la humanidad. Y si dice eso de que Napoleón es el espíritu del mundo, montado caballo, lo dice sencillamente porque Napoleón es el encargado de eliminar los restos feudales que siguen todavía en Europa. Y es esa visión progresista de un Napoleón que está, efectivamente, eliminando los restos feudales lo que alaba Hegel en el señor Napoleón. No es que tenga un culto místico por el héroe. No. O sea, lo que ve son los procesos sociales que, efectivamente, están funcionando detrás de lo que significa Napoleón. Y punto. Y no hay más historias que contar. Claro. Cuando se derrota... Esto es... Estamos hablando de 1807. Cuando en 1814 cae Napoleón, a ver, el berrinche que lleva Hegel es considerable, lógicamente. Se le destruye, por decirlo así, el esquema de la historia. Estoy haciendo una analogía para que se vea... Pues, claro, muchos que confiaban que la URSS iba a ser, efectivamente, la hostia, el vinagre, pues, se le escalló el muro encima y coge un berrinche, pues, totalmente justificable y legítimo y normal. Claro. Es así. Estaban sus proyectos de vida... Estaban articulados sobre esa cosa. A mí no me pidió... Por una razón sencilla. Me hice mi tesis doctoral sobre la organización de la ciencia, la ciencia de la administración. Y, efectivamente, mi tesis... No es que me la de por profeta, pero... Descubrí una serie de ciclos que estaban funcionando y donde el ciclo de la URSS se había terminado. Y, además, partiendo del sistema geolierro. Entonces, pues... Pasó lo que tenía que pasar. Es decir, que eso ya estaba suficientemente podre como para que se derrumbase internamente. No hacía falta, claramente, casi ningún... Por tanto... Lo cual no quiere decir que los proyectos, efectivamente, marxistas o la visión marxista del mundo haya quedado secultado por eso. Es una cosa diferente. Entonces, esa prevención, efectivamente, son dos cosas muy diferentes. Una construcción de un modelo, pues, es diferente de la filosofía que le soporta o de la filosofía que no tiene... Una filosofía no tiene por qué erigirse en una ideología política de construir un Estado. No tiene que, necesariamente, ser eso. En todo caso, siempre es, por lo contrario, una reflexión de segundo grado que trata de ver, efectivamente, por dónde van los tiros en cada época. La misión, pues, hombre, pues... A lo mejor es menos intervencionista, pero no necesariamente más inútil por ello. Bueno, pues, entonces, ese tipo de reflexiones, vuelvo a lo de Napoleón, como ir a tenerlo en cuenta, como se dice, bueno, la globalización es una idea historiográfica. Entonces, claro, el acontecimiento de los años 90, que es cuando empezó a hablarse de la globalización, efectivamente, era lo que era la caída del mundo de Berlín. Ahora, el acontecimiento que ha asignado el comienzo del siglo XXI ha sido la caída de las Torres Gemelas y los atentados de Nueva York. Evidentemente, es un hecho posterior. Y ahora voy a Hegel, ¿eh? Vuelvo a Hegel. Hegel, cuando le cae Napoleón, ¿eh? ¿Qué hace? El Hegel, efectivamente, de... El Hegel viejo, de la enciclopedia, el que va después, pues, empieza sin... variar sustancialmente, yo creo, su implantación política, por decirlo así, empieza a repensar el presente. Y ese repensar el presente le conduce no al futuro, no a otro acontecimiento que sepunte al anterior, sino hacia el pasado. Y, entonces, es cuando aparece el Hegel que dice, oi, aquí se han producido unos cambios espectaculares, que tienen aspecto revolucionario, y que han hecho tambalearse, efectivamente, las viejas estructuras feudales, y es lo que, en última instancia... Perdón, voy a hablar, porque... Si no, ya sé lo que puede pasar. Pido disculpas. En este momento, pues, como saben, estoy de director de área de profesorado, y me persiguen los directores del departamento, para ver qué profesores les dan, los profesores les dan. Entonces, tengo que protegerme contra ellos. Bueno, pues, el tema de... 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 cuando cae Napoleón, qué pasa por la mente de Hegel. Hegel retorna, entonces, a poner como proceso de modernidad la constitución del Estado moderno, y... y... la reforma protestante. Y, efectivamente, qué pasa, que... y la instalación de la burocracia. Entonces, ha ido atrás para ver las raíces de ese acontecimiento que ha venido posteriormente. Igual, el ejercicio que tendremos que hacer con la globalización no es quedarnos prendados del 11M con una consagración efectiva de que está ahí, ya, y que es inamovible, sino igual hacer ese mismo ejercicio geoliano de dar la vuelta, eh, y pensar a ver cuáles son las condiciones de posibilidad que han generado, efectivamente, esa caída de la URSS. Y, por tanto, cuál es el elemento que... o los elementos que deben de ponerse sobre el tapete a la hora de contemplar estas cuestiones. Bueno, pues, eh... Vale como introducción esto, y entonces ahora empiezo con el tema de las etimologías, muy rápidamente. Claro, globalización es lo mismo que mundialización. Algunos han hecho una cuestión casi de... personal, ¿no? Eh... y son capaces de mandar los padrinos para hacer un duro de armas, para ver si... si llamamos globalización o mundialización. Hombre, eh... aquí las cosas, eh... pues, son, efectivamente, desde el punto de vista lingüístico bastante claras. Pues, en el mundo... eh... mediterráneo, por decirlo de alguna manera, franceses, italianos, españoles, portugueses también y tal, pues, eh... utilizan mucho mundialización, o venían utilizando tradicionalmente mundialización. Siguiendo un poitín la... una vieja... visión griega, que... que es la idea de que este mundo, aquí lo decía Heráclito, este mundo, el mismo para todos, no ha sido hecho ni por los hombres ni por los dioses, sino que fue... así será eternamente fuego, que se enciende y se apaga según medida. Entonces, eso que decía Heráclito, pues, un poco... está claro que la idea de mundialización es muy viejita y que, de alguna manera, la idea de la unidad del mundo también es muy viejo. Ese es el criterio que recupera Gustavo Bueno cuando dice la mundialización dice unidad y, en cambio, la globalización dice pluralidad. Bueno, pues, aparte de esto, que es un criterio muy duro y que luego él mismo no respeta, porque empieza a decir que la globalización es una idea funcional y, por tanto, al ser funcional tiene la unidad de la función y, por tanto, opera funcionalmente comunitaria y, por tanto, lógicamente no es una distinción tan potente como pudiera parecer a primera vista. Yo lo atribuyo, creo, que más bien a cuestiones de moda y no por razones injustificadas ni por razones arbitrarias, sino modas que, por un lado, vienen pedidas de lenguaje. Por ejemplo, los alemanes tienen un problema en hablar de mundialización en el sentido de globalización, porque la palabra que traduce mundialización propiamente en alemán significa secularización, por lo cual, efectivamente, el proceso de secularización es ya un proceso de mundialización. Eso en alemán, visto así, pues, evidentemente hace que la utilización de este término para indicar otro tipo de factores más determinantes, exige casi la idea de globalización. Los ingleses, hombre, no es lo mismo, pero la palabra well tiene otros componentes que hacen que sea mucho más cómodo y además los ingleses han tenido que apelar a la idea de globalización, porque los economistas les han metido el calzador y no han tenido más remedio que seguir la senda que les han metido los economistas. Y entonces, pues, prácticamente es en ese terreno donde se ha producido una gran cantidad de formalizaciones. Entonces, hay este asunto tipológico, que es de difícil solución, porque, de alguna manera, como todos sabéis, pues, y ahí está casi de acuerdo casi todas las filosofías, pues, los lenguajes, encorsetan el mundo. O bien, porque tienen compromisos ontológicos, como decía Wayne, o bien, como recordaba esta mañana, Félix, que lo veo ahí, hablando de Rorty, ¿no? Pues, efectivamente, hay unos elementos que están obligando a prefigurar, efectivamente, nuestros pactos como personas en orden a categorizar el mundo, sin que ello implique la negación de que haya una realidad a la cual tiene que referirse siempre, en última instancia, nuestra praxis. Entonces, ese tipo de cuestiones del lenguaje tienen, pues, siempre, muchos recovecos que, efectivamente, aquí no podemos entrar en ellos. Por tanto, yo creo que no es operativo hablar de la globalización como algo pluralista y de la mundialización en cambio, como algo unitario, porque los planes, proyectos y programas de la globalización, en muchos casos, son unitaristas. efectivamente, el imperium, tal como lo delimita Negri, por ejemplo, Hacinegri, claro que tiene una visión unificadora. Los planes y programas y proyectos de la CIA, claro que son unificadores acerca del mundo. Otra cosa es que no puedan serlo y se llama globalización en esos planes, proyectos y programas que son unitarios. muchas de las concepciones de las globalizaciones alternativas, también son unitarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, seguramente, nos encontramos en una situación donde, si regresamos hacia atrás, por ejemplo, San Miramin lo hace, retorna a los momentos de reaparición y de cristalización de las civilizaciones que ya tenían proyectos ellos mismos de universalización. Claro, esto que hace San Miramin en términos de economía, antes lo había hecho en términos filosóficos Jaspers y concretamente lo había hecho en relación a origen y meta de la historia, ahora, origen y meta de la historia. En origen y meta de la historia, Jaspers, lo que hace es, yo lo he criticado en mi libro de Historia de la Filosofía, fundamentalmente he criticado el concepto de tiempo eje, por lo que me parece místico, y que no determina cuáles son los contextos determinantes en cada caso, pero no para negar, o sea, yo lo he criticado no negando que no haya ido en torno al siglo VII o al siglo VI una ruptura, eso no lo niego, lo que digo es que el plan materialista me parecería más apropiado decir que es la extensión de la cultura del hierro la que está provocando efectivamente muchas de esos cambios efectivamente que afectan a la ideología, vamos, simplemente en plan materialista no niego las categorizaciones pero no me interesa tanto esa primera parte de la obra de Iaspers para que la segunda tiene más calado y la segunda parte de la obra de Iaspers sí hace una panorámica mucho más general y habla de las grandes civilizaciones como la China eh eh el propio eh oriente concebido en una perspectiva no de oriente occidente sino un oriente mucho más complejo y concretamente dentro del oriente china que son civilizaciones minerarias y que tienen proyectos universalizadores antes y y habla de las diácticas del taoísmo y del etcétera entonces claro si regresamos ahí vemos que eh hay más actores como son las grandes civilizaciones que no es que vayan al choque de civilizaciones como dice eh Huntington sino que estaban ahí y estaban digamos con sus propias dinámicas internas y dinámicas muy prudentes por ejemplo lo que está pasando ahora en África que sería impensable hace diez años simplemente pues es producto precisamente de que China pues leídos los informes de la CIA que dicen que África es el culo del mundo y que es una cantidad despreciable y que no va a entrar en los procesos de globalización ni en el escenario 1 ni en el escenario 2 ni en el escenario 3 ni en el escenario 4 es el dueño es algo eso para mí ¿no? no lo quiere nadie está ahí en el mundo como yo y están los chinos están los chinos en África y están haciendo ferrocarriles carreteras están por decirlo así pues pasito a pasito introduciendo sus técnicas de comercialización como por otro lado bueno ellos siguen creyendo que son los mejores comerciantes del mundo que no necesitan para vender sus productos hacer ningún tipo de de conquista militar ¿eh? para obligar a los otros a comprar lo que ellos ven sino que sencillamente ellos siempre pueden producir lo mejor más barato y no hay quien compita con ellos están convencidos y llevan tres mil años convencidos eso son muchos años tres mil años convencidos de una cosa y que no les haya salido mal pues hombre va a pensarlo dos veces ¿no? entonces claro ¿qué tenemos? ahí una situación en la que hay una pluralidad de actores en el proceso de globalización queramos no queramos y aunque queramos no reconocer esa pluralidad de actores evidentemente hace que la propia idea de globalización empiece a estar fuertemente controvertida desde muchas perspectivas muy heterogéneas y claro yo aquí pues lo único que puedo es señalar pues los problemas en dos niveles primero los problemas conceptuales que nos concienden mucho a los filósofos y segundo los debates que son ya más histórico-políticos y que desbordan el ámbito estrictamente filosófico en cuanto a los problemas conceptuales ya he dicho algo del primero de ellos es el término globalización un concepto categorial reducible a una ciencia un ideologema para consumo político de las masas y de los más media una idea filosófica hay ahí dos dialécticas incorporadas eh de alguna manera la mayor parte de los discursos sobre globalización ocurren en una especie de fetichización eso es una tesis que he defendido en varias ocasiones debido a que cometen un error conceptual confunden el proceso de globalización eh que arranca sino de eratóstenes o de antes que calculó el perímetro del globo terráqueo si al menos si al menos de magallanes que circunvoló por primera vez la tierra por tanto estableció material y empíricamente sin que cumpliese ni el más mínimo género de dudas que la tierra era un globo y punto y desde entonces evidentemente la hay un parámetro ahí de globalización que queda absolutamente demostrado empíricamente por un factum eh contingente todo lo que se quiere pero repetible hasta la infinidad y multiplicable porque es un procedimiento operatorio la circunvalación puede hacerse por múltiples procedimientos y efectivamente eh la circunvalación si cumple todos los requisitos de la definición mínima de la globalización implica interdependencia implica generalización e implica evidentemente un procedimiento que eh está eh posibilitando precisamente la reiteración hacia infinitud de ese proceso efectivamente de intercambio a través del mecanismo de negociación etcétera por tanto eh la la parametrización real del globo terráqueo eh se confunde con una categoría económica ¿por qué se confundió con una categoría económica en los 90? pues debido a internet y debido al comercio electrónico y efectivamente eso que es un fenómeno subsecuente de una tecnología se convirtió en la madre del portero de la globalización es evidente que efectivamente eh eh el comercio electrónico y todo lo que son los procesos de bolsa eh por la vía de de mover capitales eh sin fronteras de ningún género en el marco de una economía global universal que en el que juegan las bolsas de Hong Kong de Sao Paulo y no solamente las de Nueva York Wall Street Wall Street y la City de Londres que eran las que yo había contado absolutamente de todos los movimientos de capital pues cambia evidentemente el programa y multiplica las transacciones con una velocidad vertiginosa de tal manera que efectivamente el capital circulante pues se convierte en una entidad de otro tipo ¿qué pasa ahí? pues lógicamente que muchos dicen uy ¿qué está pasando? y además ¿qué está pasando? con consecuencias esa posibilidad ha producido el crack del 94 en eh otro hecho que le llama muchísimo la atención a Castel precisamente en este conflicto de la identidad es que el mismo año que por la política de salidas de Gortari se produce el crack económico de México ese mismo año su comandante Marcos en una sierra a la Candona levanta y además utilizando internet ¿eh? levanta la bandera efectivamente de los pueblos indígenas con entro zapatista entonces un elemento de identidad ¿eh? que es nacional porque el objetivo de Marcos es la política efectivamente mexicana y lo piensa en términos mexicanos y efectivamente trabaja en el entorno de ese estado nación mexicano ¿eh? también pero bueno lo pongo como es decir que esa nueva tecnología que permite ese capital circulante a unas cuestiones es tan visible tan espectacular toda la presa económica lo cita etcétera que todo el mundo confunde la globalización con ese hecho y por consecuencia como ese hecho es a su vez una consecuencia de las políticas neoliberales de los 80 de los neoconservadores tipo Reagan y Margaret Thatcher efectivamente que estaban diciendo que estaban en la bandera pues se confunde el proceso de globalización precisamente con el proyecto neoliberal de efectivamente tener un éxito y si además se atribuye la caída del muro de Berlín a esas políticas efectivamente que en su día Reagan y más retaches que tomaron y tal como los y son se pone como causa y efecto de la caída del muro pues miel con chorizo ¿no? efectivamente hemos obtenido la cuadratura del círculo y tenemos ya ahí la explicación perfecta de que coño es eso de la globalización la globalización es el proyecto neoliberal que los neoconservadores y tal y cual han puesto sobre el tapete eso es confundir el culo con las técnicas para decirlo rápidamente el proceso de globalización es un proceso más amplio y es verdad que usted puede utilizar esta idea como ocurre con todas las ideas como una ideología y se lo utiliza como una ideología entonces el tema está en quien se apodera del botín de esa ideología y fijaros bien los movimientos antiglobalización que al principio cometieron el error en plan de bueno de reventadores de de reuniones bueno pues la 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 los movimientos antiglobalización que cometieron algunos errores de táctica eh enseguida empezaron a hablar ahí tenemos la alternativa de frente al foro digamos de es decir de otra globalización es posible no antiglobalización y claro quitarse probablemente los movimientos de izquierda lo lo el trabajo que han tenido eh es quitarse de encima el sanbenito de antiglobalización ¿por qué? porque si tienen ese sanbenito encima no cuentan a la hora de disputar por la ideología de de la globalización es decir por la idea de globalización y recuperar todo lo que puede haber de sano universalismo efectivamente en esa globalización ¿eh? y este es el tema efectivamente de fondo la primera intervención que yo hice sobre este tema de globalización que fue en un foro en Granada me parece en el año 97 de la liga española de la educación y la cultura popular eh pues eh hicimos una vez que se trataba este tema y entonces la propuesta que yo hacía era universalización ética versus globalización económica claro esto es un poco ingenuo porque la idea de universalidad no coincide exactamente con la idea de generalización entonces ¿qué pasa? que la universalidad es mucho más compleja y mucho es verdad que la ciencia pretende la universalización del conocimiento y que desborda las categorías particulares pero esa universalidad se produce aparte pos no aparte ante ¿qué quiere decir eso? una cuestión bastante sutil y sobre la que se ha reflexionado poco que la globalización aparte pos puede efectivamente pretender la puede pretender efectivamente ser universal una única y universal para todos pero universalidad no quiere decir unicidad puede también querer decir multiversidad multiversidad o multiversidad como se dice ahora no es incompatible con la universalidad ¿eh? por tanto puede haber varios proyectos de universalización de la globalización heterogéneos pero quizá no conviene utilizar la palabra universalización en este contexto porque nos estamos perdiendo una parte de la película del universalismo que es la parte ante para ver cuál es la parte ante que afecta por eso el discurso ético se ha hecho tan aquí tenemos a los profesores de ética seguramente muy interesados en el tema porque les toca de lleno lógicamente ¿eh? ¿por qué? porque hay un tipo de universalidad que es la que está vinculado a los derechos humanos universales que son del 48 ¿eh? que efectivamente suponen un plan proyecto programa articulado por organismos multinacionales y que desbordan el ámbito de los estados nacionales y ese proyecto se justifica no porque es el resultado sólo de una historia hay un debate entre ellos naturalistas y posibilistas jurídicos que no acaba de cerrarse porque los naturalistas pretenden algo efectivamente difícilmente justificable y es el tema de Jaspers el tema este del misticismo donde viene un envolvente y pone en el corazón de los hombres algo así como esos derechos como derechos naturales que sean naturales no quiere decir efectivamente que sean de índole religiosa o que hayan venido del espacio exterior que sean naturales lo único que quiere decir efectivamente es que afectarían a la naturaleza humana aquello que hace que los hombres sean hombres en efecto y que es aquello aquella característica que efectivamente se identifica los hombres universalmente antes de que tengan conciencia habitualmente la filosofía lo que hace es poner el límite en la conciencia y coges el límite de la conciencia pues todos los constructos posteriores de universalización suponen la conciencia la universalización científica o de los conocimientos científicos suponen una conciencia terriblemente desarrollada convertida en razón y efectivamente en razón universal pero esto fue después en la historia no fue antes entonces aparte antes que hay una cosa de universalidad que no está definido hay el monográfico que dedicaron al tema de los animales que efectivamente es una pretensión de extender lo adquirido hacia atrás pero queda por resolver el tema de la frontera el tema de la frontera de lo específicamente humano y eso claro que ocurre que ese tema de la frontera de lo específicamente humano genera algo que podría ser la base de la posible el posible diálogo intercultural todas estas cosas que se dicen entre miembros de la misma especie que no sea simplemente por razones digamos científicas biológicas de ser miembros de la misma especie sino justamente por ser o por compartir aquel cuerpo interno que nos identifica estoy utilizando terminología de Richir lo de cuerpo interno cuerpo interno que nos identifica como precisamente hombres y no miembros de ningún otro tipo animal y eso se produce antes de tener conciencia y eso por tanto podría ser universalizado y eso efectivamente sería la base ontológica de la universalidad entendida en ese aspecto y eso no lo da la globalización necesariamente eso la universalidad que estaríamos hablando de la globalización es de otro tipo de otro género por eso digo yo que era un error plantear como si estuviesen en el mismo plano la contraposición entre pues la universalización de los derechos humanos en el plan ético y la globalización económica no son hechos heterogenes y los aquí hay un desnivel de universalidad hay dos ideas de universalidad que las confundimos porque son fáciles de confundir pero que son realmente heterogenes y entonces ese es el problema por el que yo creo que no podríamos efectivamente seguir en esa dirección en todo caso lo que sí está claro es que el economicismo es un reduccionismo y por tanto para combatir por decirlo así esa idea de la nueva derecha basta decir que es un reduccionismo de tipo económico y que es totalmente falso claro que sobre ese pues eso lo discuten muchos y por tanto probablemente quizá no tendremos que gastar todas todas las almas los filósofos bueno ¿quién nos lo discuten en primer lugar? los sociólogos los sociólogos pues están hasta las narices de que los economistas les marquen el terreno y dicen bueno las sociedades son mucho más complejas que economía efectivamente hay culturas hay civilizaciones hay paisanaje hay fulanos hay y eso es mucho más difícil y hay sobre todo conocimientos instituciones estructuradas etcétera y eso no sé no no es fácilmente manejable bajo la óptica del produccionismo económico por tanto casi podemos decir que que bueno que que dejemos ahí esas discusiones enteremonos de lo que ocurre el hecho por ejemplo de que en este momento la producción de bienes y servicios pues haya generado 53.000 empresas multinacionales asociadas a una red productiva que aunque solo genera el 30% de la producción mundial mueve los dos tercios del comercio mundial hace prevalecer la conceptualización económica sobre todas las demás precisamente por esa comprensión empírica que tiene la economía pero lógicamente los sociólogos inmediatamente intentan decir oiga usted es que usted está hablando solo del 30% de la producción mundial aunque sea el 70% del comercio y que que hace usted pues de internos que la economía es comercio cuando en realidad la economía es también producción y además producción muchas veces no computable entonces el sociólogo está ahí en una pelea de medir indicadores de como efectivamente esos indicadores tienen que bueno eso puede ser eterno y nosotros ya creo que tenemos que estar del lado de los sociólogos y ya no lo digo por parte por parte por la parte que me toca eh sino en general porque yo creo que en este punto tiene razón segundo ¿es la realidad designada fetichistamente como pluralización un fenómeno reciente o se remonta al pasado? naturalmente si se concede como hemos hecho aquí que el proceso de globalización es más viejo y no puede identificarse con la última fase del capitalismo en su versión neoliberal entonces claro los desafíos de la mundialización y de la globalización implican también debate sobre el eurocentrismo sobre occidente y entonces el tema sería eh si todos estos términos son maneras diferentes de referirnos a los mismos fenómenos o la propia categorización de los fenómenos implica su constitución ontológica hiperrealista Manuel Castelo ha respondido sin ambajes en la lógica realista de las ciencias sociales que la globalización es un proceso objetivo no una ideología aunque se utilice ideológicamente para justificar lo que hay como la única internacionalidad posible y en este punto es de los puntos en los que acierta bastante Castelo incluso se puede decir que su concepto de globalización visto en esta perspectiva tiene más posibilidades de triunfar y toco a Manuel Castelo como referencia fijaros bien que él se limita a hacer la análisis del presente porque su análisis es incompleto en la medida en que no ha tomado cuenta la dimensión histórica y justamente esa dimensión histórica es la que nos remite efectivamente a a un problema semántico y ese problema semántico es hasta donde tenemos que reventarnos y es el tercer problema que yo quiero señalar claro cuando planteamos el problema semánticamente entonces también saltamos a la dimensión ontológica imponiéndole énfasis en las transformaciones tecnológicas que parecen constitutivas del proceso y Manuel Castelo es muy adicto a señalar las tecnologías como efectivamente elemento decisivo en el tema de la globalización pues es de tecnología entendida en un sentido amplio entonces eh eh parece que debemos plantearnos si cuando hablamos del proceso de globalización no estaremos dando por supuesto en plan historiográfico alguna teoría de la evolución eh que implica caracteres o leyes de tipo universal es decir si el supuesto de la globalización como concepto historiográfico no estará implicando ya previamente la asunción de una teoría de la evolución que eh tiene un formato definido y que ese formato lógico está siendo definido eh pues en occidente desde el siglo XIX por la modernidad o acaso el evolucionismo decimonónico no es más que una coartada ideológica que habría afectado al propio Marx con la que simplemente se pretende justificar la superioridad eurocéntrica del sistema capitalista y es en este punto donde comienza a aflorar el interés filosófico de la supuesta confrontación denunciada por Manuel Castel entre globalización e identidades culturales claro si eh si vivimos eh en supuestos evolucionistas eh la tentación de pensar funcionalistamente la evolución y además de pensarla como dirigida hacia una meta única problema también efectivamente de Jaspers cuando dice origen y meta de la historia entonces eh estamos digamos en un circuito de pensar la historicidad que casa mal con el problema de la de las multiplicidades de identidades que efectivamente no siempre eh han sufrido los mismos procesos de evolución segundo y además que en muchas ocasiones realmente los antropólogos lo han visto eh parecen haber quedado como estancadas como congeladas como petrificadas efectivamente en el pasado y entonces o los ritmos son diferentes por ejemplo cuáles son las grandes dificultades que tenemos para entrar en comercio con los chinos que sin embargo Cosme, Adoraida y compañía se les da bastante bien eh eh claro todo el mundo que tiene experiencias de este género eh incluso comerciales dicen eso es otro mundo ellos piensan de otra manera y entre ese pensar está la noción de tiempo como realmente distinta de la noción de tiempo que manejamos nosotros y entonces claro pues de repente esa confrontación exige retornar a suelos comunes y a lo mejor poner un poco entre paréntesis nuestros supuestos evolucionistas eh como realmente eh en la base fijaros bien que ni siquiera he dicho los supuestos progresistas he ido un poco más atrás eh porque todo progresismo es hijo del revolucionismo he ido justamente a la idea matriz que está detrás de todo progresismo que es efectivamente la idea de evolución y es esa idea igual a que tenemos que estar confrontando ahora en esta en esta cuestión esto es un problema conceptual por eso he dicho he distinguido los problemas conceptuales de los problemas más urgentes más de índole política pero veis que que son problemas graves que son problemas de gran trascendencia filosófica y son problemas eh pues están bastante vírgenes que están sin sin tratar adecuadamente y y en este contexto pues la pregunta del millón que viene aquí a este a este punto de reflexión como anillo el dedo es constituyen las vindicaciones de las identidades culturales o nacionales verdaderas resistencias contra la globalización bien sea de carácter revolucionario o reaccionario o por el contrario son expresiones del mismo proceso al que aparentemente se oculta y es que si la globalización es un fetiche la identidad cultural no puede escapar al formato metafísico que le insufla el mito de la cultura pues aunque la idea de cultura ha alcanzado un predicamento no seológico y político sin precedentes en el siglo XX no solo en las cultes de la cultura sino también en los ministerios de cultura que existen por primera vez en el siglo XX su mitificación exige más que en ninguna época anterior una estricta crítica filosófica y por tanto efectivamente quizá la forma de exploración y no soy yo el único que lo dice por ejemplo el propio lo sería como Marramao en pasaje occidente pues va por esa línea y dice yo creo que que son las dos caras de la misma moneda y que por tanto hay que verlas conjuntadamente verlas en esa perspectiva pues implica volver a reubicar probablemente las fronteras y los contornos las fronteras y contornos se están reubicando pongamos por caso pues claro se dice la Unión Europea nosotros somos europeos ¿eh? si sacáis el pasaporte veréis que no es ciudadanos de la Unión Europea y si vais por ahí por el mundo pues sois europeos y tenéis que pasar por los puertos los chiquitos que ponen las vallas que ponen ciudadanos de la Unión Europea con todos los europeos es claro que en el momento que sabes de España eres europeo y tienes que funcionar como europeo y no y no hay otra ¿eh? a veces claro esperemos que esa experiencia se vaya generalizando y cuando todo el mundo tenga claro que para moverse en el mundo va de europeo pues igual se acaban convenciendo de que se acabó de ser de mieles ¿no? eh cuando lleguemos ahí pues bueno pues ya hablaremos eh entonces en esta en esta tesitura claro Europa es un constructo artificial todo lo que queramos pero tiene una moneda única que es uno de los distintivos fundamentales del del leviatán moderno leviatán acuña moneda y si no no es leviatán claro los que se han quedado sin moneda no son leviatanes por ejemplo ¿no? eh el leviatán es en el monstruo de Hobbes un bicho cuyas células son los individuos ¿no? claro ahí sí los ciudadanos europeos somos individuos sujetos de derechos y tenemos además de los derechos de de los derechos humanos universales tenemos eh toda una serie de derechos europeos que son derechos humanos fundamentales europeos exigibles jurídicamente cosa que no tienen el resto de los eh ciudadanos del mundo por vía judicial es decir a ti te violan un derecho y puedes acudir a los tribunales europeos a veces hombre a mi cuando me robaron esta cátedra la coluña como el ciudadano europeo podía acudir pero claro es un poco costoso es un derecho pues en fin relativo ¿no? eh de decir oye quieres ir a vivir con los gallegos tú no quieres ir a vivir con los gallegos eh en el fondo ya vendría a ser una cosa así ¿no? entonces evidentemente pues en esa en ese tipo de de situaciones pues la la cuestión pues eh tiene pero claro si a ti como europeo te violan derechos más fundamentales como la vida o te ostian por ahí sin sin justificación de ningún género o te pasa algo tú tienes unos tribunales a los que acudir efectivamente donde se te va a a resarcir adecuadamente con procedimientos legales específicos esto no es moco de pavo eh bueno y eso es ya es decir que estamos en un proceso de construcción que ha implicado que ha implicado un corrimiento de fronteras desde siempre y claro ese corrimiento de fronteras pues significa que eh los los límites están cambiando y y se discute ahora los eh bueno lo veis la cantidad de de temas implicados fronteras valores como se definió la constitución europea hay que hacer una constitución europea hay que hacer una constitución europea hay que hacer una constitución europea lo mismo una constitución contratado claro un tema de valores y un tema de técnica jurídica y un tema que tiene mucha relevancia en muchas muchas cuestiones entonces claro todo esto redefine las identidades eh es verdad que que uno para sentirse más seguro dice oiga yo soy de la jugoleta a mí dejen ustedes los cuentos que yo nací en la jugoleta viví toda mi vida en la jugoleta y no quiero saber nada ni siquiera soy estudiado estudiado es una heterogeneidad todavía mucho mayor y así es decir es decir que es probable que las identificaciones personales mínimas pues adquieran mayor fuerza a medida que los individuos efectivamente sean más flotantes entonces hay una dialéctica entre flotación de la ciudadanía cada vez más universal y vinculación al terruño específico y esos son procesos por un lado que son psicológicos objetivos pero por otro lado son sociológicos de gran importancia entonces ese tema de las identificaciones eh van a venir a complicar todavía mucho más los procesos de globalización es evidente que se puede criticar muy fácilmente esa identificación universal con todo el mundo universo pero a mí me parece ingenuo decir que un presidente de gobierno pues está en esa identificación porque es responsable de sus ciudadanos entonces las políticas que define las define en el contorno de sus ciudadanos y no las define fuera y además estaría loco y debiera expulsarse inmediatamente de las posiciones que ocupa entonces al hacer esas definiciones pero lógicamente ¿de quién se ocupa? primero de los ciudadanos y segundo de todos aquellos que viviendo dentro del territorio territorialidad que todavía es el elemento básico de la soberanía aquí hay muchas controversias implicadas en este tema de identidad entonces como yo he dicho que iba a tratar de definirlo en una hora y no estoy definiéndome una hora voy a señalar cuáles son los cinco debates que se mezclan simultáneamente en el proceso de globalización y los voy a mencionar telegráficamente porque a poco que me meta en cualquiera de ellos pues desbordo los tiempos que tenía prefijados el primer debate es sobre el diagnóstico de nuestro tiempo que está caído o está suscitado por la caída de la URSS en la que he intervenido no solamente los marxistas afectados sino por ejemplo el propio club de Roma cuando habla de la primera revolución global efectivamente el diagnóstico que hace el club de Roma en el 91 es la nueva revolución global el diagnóstico de nuestro tiempo es el tema fundamental ahí segundo el debate sobre geostrategia aparejado al futuro de las relaciones internacionales y del imperialismo hegemónico ejercido por USA como general del mundo en este momento incluida la agenda política del siglo XXI este es el segundo debate y este es un debate muy importante que se ha suscitado pues a nivel popular con el tema de la invasión a Irak porque no es un tema de digamos es un tema de derecho internacional es decir el debate geostratégico ahora tiene estas dos dimensiones voy a citarlos puntualmente miren ustedes en este momento hasta ahora solamente parecía que había un derecho por decirlo así único al que atenerse que era la soberanía el principio de soberanía era el que justificaba los estados nacionales pero en este momento hay un derecho internacional de los derechos humanos que tiene cobertura supranacional y que los juristas discuten muy agudamente si no supone eso un cambio o una restricción del principio de soberanía y por tanto que si efectivamente en esta tesitura en la que nos encontramos es jurídicamente legítimo volver al estado de naturaleza que es al que Bush nos ha trasladado en los últimos tiempos con la invasión de Irak no es el hecho puntual que ya es un error vamos un error de Bush o de un tipo ignorante que no sabe donde se mete se está viendo todos los días que no sabía donde se metía y él ni sus asesores claro tú cuando haces una decisión de estado si te cargas a todos los expertos que tienes en la CIA de orientalistas pues así te va a lucir el pelo después no tenía más lectura que esa pero no es eso o sea el problema es más grave es que esta actuación sin el paraguas de Naciones Unidas no es que es el garante del derecho internacional de los derechos humanos supone un retroceso a una situación de derecho internacional eh anterior al pal de victoria para decirlo rápido eh y por tanto Bush es no precalteado es pre-vitorial eh y entonces claro es una situación tan absurda la que el gendarme del mundo con toda su prepotencia ha conducido a toda la especie humana que menos mal que en Europa hubo alguien que le dijese oiga usted es un burro que está haciendo es lo mínimo que se merece claro pues entonces estos debates no es solamente la geoestrategia sino lo que hay detrás de la geoestrategia como estructura de construcción mundial y este es un debate importante el debate tercero sobre la dinámica económica del nuevo orden mundial y los nuevos y viejos modelos de desarrollo aparejados incluido el papel no solo de los bancos centrales y de los organismos financieros internacionales que están muy de moda después de lo de Bob Torres ¿no? eh favoreciendo la novia y tal estas cosas ¿no? este ridículo totalmente espantoso en la que están sumidas las entidades como el FMI y el problema que tienen del pacto supuestamente que se tiene de que cuando un estadounidense ocupa un cargo de presidente del FMI entonces el Banco Mundial tiene que ver un europeo ahora que hemos tardado pues a ver aquí con el estadounidense que no será evidentemente de los del agrado de Bush supongo que la mayoría de las demócratas se pondrá pero hay que ser otra persona de otro nivel como un neocons pues seguimos la misma cara bueno pues entonces hay organismos financieros internacionales la dinámica económica tiene efectivamente sus apoyos y sus detractores y esos detractores sociales se revelan y critican desde nuevos foros internacionales Porto Alegre como lo define pues otra otra organización es posible también hace por decirlo así ofertas de una planificación mundial o sea hay la tasa Tobin hay ideas por ahí funcionando que intentan reordenar realmente la economía mundial desde otras perspectivas y eso probablemente implica nuevos organismos de tipo internacional nueva conciliación etcétera Cuarto el debate sobre el éxito o fracaso de la declaración universal de los derechos humanos en un mundo de justicias desigualdades explotación y guerras que ha provocado el desplazamiento de grandes masas de población tanto internos como en migraciones internacionales y es un debate no menor quinto y que afecta a una parte sustancial de la plantilla humana el debate sobre la aldea global la revolución de las comunicaciones la realidad virtual internet las nuevas tecnologías etcétera etcétera ese es otro gran debate que afecta a la globalización no podemos prestar atención simultáneamente a los mesos entre estos distintos debates que están implicados en la idea de identidad seguramente que eran apuntados y por último voy terminando supongo que esta le decía que a esa os venís ¿no? el tema de la de la de las dimensiones vamos a ver este problema que planteáis simplemente para dar elementos de debate de discusión de las relaciones entre globalización e identidades nacionales para hacer una investigación completa que no se deje muchos cabos sueltos pues tiene que seleccionar algunas de las doce dimensiones que voy a mencionar en buena pluma a continuación y que están presentes en el proceso de globalización y que constituyen por decirlo así las hebras para dibujar el escenario apropiado y voy a mencionarlas voy a empezar por las de tipo espacial la dimensión económica alude a la velocidad de los intercambios y a la posibilidad o no de las relaciones recíclicas y por tanto las unidades económicas como vemos están redefiniéndose constantemente en términos de la velocidad de intercambios las infraestructuras como sabéis es importantísimo ahora la campaña electoral está vinculada a las infraestructuras por parte la velocidad de los intercambios punto eh entonces eh segundo la dimensión geográfica donde prima el concepto de territorio que es el nodo central de cualquier proceso eh vindicación de identidad nacional etcétera el tema de la territorialidad por ejemplo por qué la gente la gente se echa las manos a la cabeza con lo de ETA y efectivamente cada vez que abran la boca que yo creo que había que dejarlos abrir pues va a tener más enemigos pues por claro las vindicaciones territoriales de ETA son fantasías animadas de del cuatrocientos elevado a la a la enésima potencia entonces bueno pues falta que dejarlos hablar porque la mayor parte de la gente implicada en esos territorios le van a decir que les den morcilla sobre todo los franceses eso se lo van a decir inmediatamente ¿no? pues muestro lo están diciendo los dianos navarros eh pero vamos simplemente estando ahí al lado pues pues claro el tema del territorio o tratamos el tema del territorio en condiciones que es una cuestión planteada geográficamente o si no pues estamos pues cantando pues esmaladas a la AMG ¿no? bueno tercero la dimensión ecológica analiza el agotamiento de los recursos y las limitaciones impuestas al crecimiento de los países más atrasados la idea de sostenibilidad se convierte en un elemento crítico para cualquier programa de identidad nacional o sea si tú quieres efectivamente programar una identidad nacional una identidad estatal tienes que garantizar que eso va a durar no va a ser que consigues eso y pum al día siguiente bancarrota absoluta ah entonces la sostenibilidad señores cuarto bueno en gran medida esas tres dimensiones son del eje espacial eh ni siquiera me he metido en el eje temporal eh otras dimensiones de tipo temporal la dimensión histórica apunta por un lado los problemas de la posmodernidad al futuro de Europa aunque que pasa por ser una sociedad protegida para ser una sociedad de riesgo sabéis que todas las definiciones de la Unión Europea es espacio de seguridad eh esa fórmula se repite sistemáticamente claro lo de un ritmo que tiene la sociedad de riesgo precisamente tiene mucho sentido en el contexto europeo en la medida en que estamos en una sociedad de riesgo y por tanto como defines el espacio de seguridad en una sociedad de riesgo eh como enfrentar pues eh las identidades nacionales en una constelación posnacional como aquella a la que estamos avanzando en este experimento único que es la Unión Europea y que por cierto es un experimento tan exitoso que en otras zonas del planeta están diciendo oye nosotros queremos queremos de eso eh queremos de eso toda Hispanoamérica está intentando a ver como lo hacen muchos moros árabes etcétera etcétera están pensando en el cuello como hicieron estos cabrones por ponerse así es que no es no es un experimento estúpido ni una idea idealista y tal reflotada por ahí no es mucho más aquí la dimensión demográfica seguramente es muy central en este momento ya porque tenemos el problema de los inmigrantes que efectivamente son agentes inmediatamente a considerar entonces claro una política de tipo de de identidad nacional que tiene que hace con los inmigrantes primera cuestión eh eh todos fuera no creemos solamente nacionales o los convertimos en esclavos efectivamente como estrategia de subempleados no les damos papeles para poderlos explotar más y tal y cual ok pues ya hacemos con con ese 8 o 10% de población que ya tenemos aquí funcionando o tenemos que ordenar un poquitín más el tema vamos a ver resulta que estamos exportando médicos del sistema mil a a a Inglaterra y a Portugal y luego como tenemos carencias hospitalarias tenemos que tener médicos peramericanos bueno pues eh yo usted igual planificó usted mal asunto porque no es que los chavales españoles no quieran ser médicos hay un número de los clausos de la de Dios hay unos problemas entonces vamos a ver caballeros a ver cómo lo hacemos bien eh vinculada a la a la anterior está la dimensión cultural en la que se cifran habitualmente las diferencias y las identidades más allá del dualismo naturaleza cultura eh la identidad nacional exige no solamente la dualización de las poblaciones sino la situación de múltiples eh identidades el ritmo la diferenciación la identidad continua y efectivamente eh para decirle algunas cuestiones de identidades culturales voy a hacer alusión a otro tema que que hizo los 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 patriotas de Estados Unidos estos que montaron el pollo de hacer una camioneta con explosivos con productos agrarios en el 95 y mataron a 296 personas vamos a ver que el rey no no son terroristas son patriotas que tienen la esencia de Estados Unidos en sus raíces verdaderas y auténticas no? eh claro más aún las patriotas del señor Bush de alguna manera les da la razón por tanto claro los movimientos nacionalistas de este género eh como deben ser tratados esto es una cultura son culturas diferentes como que clase de comunidades son esas como se define la cultura eh la dimensión política trae a colación las paradojas del universalismo pero a propósito de la democracia como una referencia occidental en realidad el la identidad nacional exige el pluralismo la pluralidad de identidades nacionales en las que potencialmente anidan posibles conflictos de valores sabéis en este aspecto aquí están incluso expertos que el propio Rolls en polémica con Habermas eh eso rectificó totalmente el tema este del velo y de la situación originaria porque eh no funciona sencillamente y porque efectivamente reconoce que estamos dando por supuesto una ontología valorativa que es la de occidente que efectivamente parece que se intenta imponer a todos los demás y entonces para buscar esa situación de diálogo y de justicia y de equidad eh no se puede partir de un eh una definición de valores asiológicos previamente prefijados y predeterminados y por tanto a lo que llevamos es forzosamente bueno hay dos grandes éticas ¿no? la ética del consenso la ética del conflicto pero que el conflicto de valores va a ser inevitable pues eh hay que descortarlo ya y ponerla en la cuenta del debe porque eso es una situación eh que eh va a estar ahí está ahí y que lo que tienes es que encontrar mecanismos de negociación en las cuales no estés metiendo eh de contrabando efectivamente una ontología axiológica al otro porque te lo va a descubrir a la a la primera de cambio te lo va a descubrir entre otras cosas porque claro los instrumentos que forjan nuestra universalidad está seguramente nuestra capacidad cerebral que no es diferente en ninguna de las etnias ni razas humanas un chino piensa tan bien o mejor que cualquiera de nosotros incluso piensa de distintas maneras pero pues vamos a nosotros engañar un chino aunque tengamos la razón de engañar un chino igual nos engaña primero era nosotros de que vamos eh claro un japonés japonés ya le veis que tiene la cabeza un poquito mayor porque además es que desde pequeñín tiene que abrir aprender tres vocabularios y aprender a escribir de tres maneras distintas claro simplemente un aprendizaje de un japonésín eh es como una carrera aquí entonces claro pues son diferencias terribles no que claro no podemos echar el saco roto así como como que lo quiere bueno la dimensión tecnológica partea un problema multinivel es el hombre un animal técnico y de historia un conjunto de progresos técnicos como piensa la institución son inocuas las transferencias de tecnología o hay que empujarlas para conseguir efectivamente la igualación que costes económicos conlleva lógicamente la dimensión religiosa apunta no solo al ya mencionado problema de la secularización que es un problema para los alemanes eh hablar de la globalización sino a las paradojas del don que se plantea en todo proceso de intercambio que se produce en un mundo globalizado entonces por ejemplo un tema que está ahí la condonación de la deuda esterna de los países menos desarrollados quienes han generado la idea de condonación ahí la mentalidad religiosa la idea del don está detrás efectivamente como un componente antropológico que probablemente habría que estar reanalizando nuevamente y tal bueno habría incluso que tomar en consideración aunque desde el materialismo filosófico somos muy aficionados a despreciar como algo casi nefasto la metafísica una cierta dimensión metafísica trascendental ontológica pues la inestabilidad de la globalización puede tener que ver por un lado con el continuismo y el descontinuismo pero decimos que la definición de globalización está todavía por determinar ontologías subyacentes de ese género y que no son meras metafísicas sino son ontologías que hay que y por otro tenemos el teatro Morbis de la metafísica de las de las comunidades implicadas efectivamente en las identidades y claro eso de las de las que son entidades tan flu flu realmente tienen una importancia totalmente extraordinaria porque formatean las conciencias y las formas de pensar de la gente y por tanto no pueden considerarse como una cantidad despreciable en ninguna consideración incluso materialista en la medida en que eso se traduce en conductas efectivas que deben ser reanalizadas como tales conductas hijas precisamente de esas ventanxas y está bien en mi opinión la undécima dimensión la dimensión ideológica que es insoslayable porque la globalización aparece o se presenta como una entidad fuertemente polarizada a mi juicio ello es debido a que el uso del término es claramente fetichista la situación no es solo que el fenómeno tenga partidarios y detractores según posiciones políticas predeterminadas no, lo peculiar del fenómeno es que al igual que ocurre con todos los fetiches tanto quienes la aceptan de buen grado como quienes la rechazan o incluso quienes dudan de su existencia o desconfían de ella le atribuyen un poder fabuloso extraordinario casi sobrenatural y de hecho todos los días vemos en la presa es por culpa de la globalización es que la globalización para ti en verdad como si la globalización fuese efectivamente un dios con un impotente que consecuencias tiene esa insoslayable polarización para los procesos de identidad nacional aquí desgraciadamente lo hemos visto recientemente porque es la posición de España en el globo geostratégicamente lo que ha determinado pues ciertas confrontaciones políticas internas en la propia nación española y más aún muchos insisten en hacer eso el tema fundamental y por último hay una dimensión ética y moral que tiene que ver no solo con la tolerancia y la intolerancia con los valores sino sobre todo con el respeto al otro y el tema del respeto es una cuestión más importante de lo que parece porque no es solamente un respeto a la vida que es el mínimo sino a veces también respeto intelectual a las formas de pensar distintas y alternativas por lo tanto la la tarea que os habéis encomendado en este seminario yo creo que es muy ardua y realmente requiere pues un trabajo muy fino no todas estas doce dimensiones que acabo de señalar son igualmente relevantes para el tratamiento de identidad nacional pero al menos seis son decisivas y por tanto seguramente hay que establecer los nexos entre esas seis dimensiones y ver un poco una manera de confrontar conclusiones provisionales voy a citar puesto que a pesar de la globalización los estados neoliberales y recolonizados no han desaparecido importa mucho tomar nota de las de las de que las multinacionales tienen una matriz en un determinado estado las multinacionales tienen marcas nacionales y por tanto eso es una conclusión que hay que tomar nota de ella precisamente porque resulta del cruce de una de estas dimensiones según un análisis atento de los procesos económicos de la globalización nos revela que el poder económico real reside en las multinacionales y no en el Fondo Monetario Internacional no en el Banco Mundial no en el Banco Interamericano de Desarrollo ni ninguno de los otros tercero para potenciar la identidad nacional conviene resolver la cuestión previa de si hay una verdadera revolución científica y técnica puede ser un buen test preguntarse que se esconde detrás de la informática y la biotecnología como enfrentan las distintas identidades nacionales las cuestiones realizadas con la informática y la biotecnología y cuarta conclusión la expansión política y militar del estado imperial ha llegado a su fin por lo que acometen programas inviables pues sigue siendo una verdad porque evidentemente si hay un proyecto internacional de un imperio mundial pues evidentemente las soberanías nacionales deberían desaparecer inmediatamente bajo esto o sencillamente eso es inviable eso son sueños de bus con Condor y Sarraes para la noche etc. que lo acepten no sé bueno se acabó no digo gracias gracias a la conferencia como se ha habido de algo pues a ver nos un torno de preguntas aunque se no sea para quien quiera comentar algo o preguntar algo de si profundidad nacen algunas ideas que han sido interesantes tenés tenés materia para discutir eh no no si voy a hacer una pregunta respecto de los afectados hay un sociólogo que se llama Jan Budilá o algo así que hizo unos comentarios respecto al sistema que dijo también lo de los temas de hacer caso de los economistas para los sociólogos si se podía hablar muy difícil si bueno vamos a ver yo tengo la idea de que la OCS ha sido un distracto universal de todos los planes programas y proyectos que anteriormente había tomado la sociedad mundial la sociedad internacional efectivamente por ejemplo quedaron paralizados el cumplimiento de los objetivos del MIREN por ejemplo eh esto está en este momento yo creo que rectificado porque en el año 2005 la gente ha reaccionado sobre todo después de la guerra de Irak y del fiasco ha abierto los ojos y dice ¿por qué nos han vendido con este tema del OCS? o sea ya está bien ya está bien de esta película que vamos a pasarnos todo el siglo XXI poniendo las imágenes de las torres generales se acabó y vamos a los planes y programas que teníamos anteriormente en el 97 entonces mucha gente efectivamente ha hecho sobre todo porque justamente el 11S puso descubierto la gran trampa del neoliberalismo neoconservador y es que inmediatamente eh en lugar de seguir con la estrategia de liberación económica universal todos los fondos se arroparon en plan socialdemócrata socialdemócrata para hacer gasto público efectivamente por parte del estado norteamericano pero gasto público en aquello que interesaba en inversiones no de sociedades o de ciudadanos o de bienestar etcétera etcétera sino para refinanciar a multinacionales y nacionales que estaban chupando el bote y que automáticamente surgieron una serie de escándalos como Enron y compañía que él tiene la madre del cordero precisamente entonces claro el escándalo empieza a ser de tal calibre que ya no resiste entonces efectivamente sobre el 11S pues sabremos lo que pasó realmente dentro de 20 años aproximadamente y y verificaremos otras hipótesis que hay que ha sido planeada por la propia CIA eso también lo dice este chico que es comunista francés eh que vino a Gijón La Vica no este señor mayor George La Vica La Vica La Vica efectivamente La Vica tiene esta tesis tiene un libro George La Vica precisamente sobre diciendo que esto es un montaje de la CIA una serie de datos eh hombre puede que sí puede que la inductora sea la CIA la ejecutora seguramente no eh entonces eh el tema que 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 sabía más de lo que dicen también es cierto lo que sí es cierto y eso es innegable es que el informe del año 99 de TRETS 2015 decía que el cuarto escenario posible de la globalización y el que realmente era el más perjudicial eh era que Estados Unidos sufriese un atentado grave y que como consecuencia de él efectivamente replegase y empezase a eh cambiar totalmente sus estrategias eso está escrito en la página de la CIA se podía consultar y todo el mundo lo pudo ver efectivamente en inglés en su momento eh sin mayores complicaciones y por tanto claro que ese cuarto escenario se cumpla eh parece una de esas profecías que se autocumple que es el peor para la globalización eh que de alguna manera es por darse la herida porque si uno lee el detalle ve que eso justificaría el cambio efectivamente del neoliberalismo eh justificaría efectivamente las decisiones económicas que se tomaron después porque significa el repliegue significa la recesión significa etc. de edad entonces hay que eh combatir esos males por eso por tanto yo yo es que no no gastaría más eh mucho más tiempo que ya gasté que ya fue bastante mirando el pasado del 11S sino que procuraría el 11S ha sido un síntoma eh como la queda del muro de Berlín y yo creo que hay que la estrategia que señale antes ir más allá más atrás hacia las condiciones de posibilidad de esto en lo que estamos inmersos eh más que eh dejarnos fascinar por el último acontecimiento que seguramente nos va a deparar muchos también por ejemplo otra de las cosas que han contribuido a hacer que 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 el 11S dejar de ser tan impactante ha sido el tema del tsunami ahí no estaba la CNN para grabarlo porque el 11S eh que ha tenido solo 3.000 muertos es más importante que el tsunami que ha tenido 30.000 eh porque estaba la CNN en un caso y en otro no entonces efectivamente la globalización es una cuestión mediática como siguiente que para la tecnología parte de bocas leo alguna cosita más si, si, si ya tenemos que ya esto es un 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 programa entero ¿no? eh por ejemplo las dimensiones últimas están digamos desglosados todos los elementos que había que tener en cuenta pero claro no bastan por si solos están todas interraccionadas claro ahí está el tema efectivamente yo estaba construido lo he lo he hecho analíticamente porque efectivamente y solamente dije los tres primeros son espaciales los tres segundos son temporales efectivamente hay hay cuatro se puede agrupar en cuatro dimensiones luego se pueden cruzar pero efectivamente eso es un programa de investigación yo quiero decir que he aprendido mucho y me ha llamado mucho la atención bueno me ha llamado mucho la atención bueno me ha llamado mucho la atención el papel del nuevo agente digamos de lo así del global que es el único imperio que sobrevive que se consumió los antiguos imperios y su bueno su proyección bien yo te quería hacer una pregunta que es un poco tonta porque has hablado en un momento de que ellos tienen el mismo concepto de tiempo que tenemos los occidentales que se cuenta cuando los que comercian y están en contacto y que concepto de tiempo tienen porque tú lo has atribuido a como entienden también la evolución de su pasado ¿no? sí sí hombre ahí tienen un trabajo en Mori y su compasión en sociología de conocimiento sobre la memoria que es muy interesante porque ahí revela algunas claves de cómo de cómo piensan en el mundo de manera distinta lo que lo que yo la idea básica vamos simplificando mucho es que ellos van más en la línea de 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 vivir el presente es decir no ver una sucesión lineal sino que el presente concentra el pasado y el futuro es decir que realmente penetrar en el presente ya te da toda la dimensión de la temporalidad que efectivamente necesitas por tanto claro esto es una cosa rara porque nosotros esto lo pensamos metafísicamente pero no lo pensamos operativamente en nuestra vida cotidiana claro nosotros podemos entenderlo pero ellos lo piensan en la vida cotidiana y esto es terrible es decir que de repente para ellos funcione eso que los filósofos llamando el tarman presente entre comillas ¿no? como una realidad cotidiana y que que vean al abuelo funcionando en el nieto y que vean claro para nosotros es una cosa que mete mucho miedo ¿eh? entonces pues no no es nada fácil realmente claro porque él ¿cómo te está viendo? se me va a preguntar claro ¿está viendo como Marco Polo? o ¿cómo te ve? ¿cómo te ve un chino cuando va contigo? una cosa misteriosa por ahí va ¿me puedes decir el nombre del sociólogo? Moris es un francés jolbach 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 sí es que me parece fascinante y solamente una cosa más pero eso me quedó como duro porque no sabía de qué te refería si realmente lo dejaste fascinante realmente la 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 varias veces se deja ver un orgullo ¿no? de europeo ¿no? y de lo que es el nuevo agente digamos ese nuevo actor ¿no? obviamente eh que 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 es un actor capaz de mantener eh de establecer una unión entre estados-nación y funcionar supranacionalmente y que parece que empieza a inventar la la digamos la atracción de posibles diseños eh eh en otros en otros en otros en otros ámbitos en otros ámbitos si actualmente colonizados previamente y pocos sitios ¿de acuerdo? bueno la acción con si, si, si si ha salido curiosamente ahora ya de condonación que está muy presente ahora con el debate de de hoy de Ratzinger y Chávez sobre que 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 hemos hecho los europeos o que ha hecho bueno a mi si yo creo que hay hay que estar orgullosos y sobre todo de lo que tú has llamado la jurisdicción de lo que significa el otro país ¿verdad? la verdad está yo creo que eso es verdad y yo quería hacerte una pregunta en una de las dimensiones que has hablado los europeos hemos aprendido a manejárnoslas con después de la guerra de relaciones con el pluralismo religioso y una de las dimensiones que dices tú que hay que tener en cuenta es hasta dónde llega la secularización o hasta dónde estamos embarcados en sociedades post-seculares incluso como quieran y yo creo que ahí también los europeos tenemos algo a lo mejor que enseñar ahora no sé qué va a ser pero sí la secularización ha sido un proceso de negación dialéctica seguramente y es probablemente la pequeñita ventaja que tenemos y por eso un marzo no está muerto la pequeñita ventaja que tenemos es el manejo de la dialéctica seguramente porque la dialéctica es una consecuencia del diálogo y el diálogo es un invento filosófico al menos cuando se practica con ironía que es el caso de de Sócrates ¿no? entonces claro esa es una peculiaridad que probablemente al intentar objetivarlo todo o hacerlo todo científico y tal lo hemos perdido pero que de alguna manera se está recuperando en el tema por ejemplo de la construcción europea claro la construcción europea es un experimento no sabemos que va a pasar está claro pero hay que apostar por ahí porque efectivamente frente a la idea de que Europa está muerta agotada ya no tiene nada que aportar porque la decadencia occidente dispensa del que se produjo ya en el año y ahí vemos ya las guerras mundiales y los bombardeos de Hamburgo y todo esto y tal y cual y Garnica y hemos cambiado el curso de la historia se acabaron los bombardeos se acabaron la segunda guerra mundial que tuvo como escenario europeo Europa se acabaron las hostias eh las Balcanes se produjeron porque Madeleine Albright demócrata eh en Rambouillet nos lo metió por el fuceco entonces nos obligó a bombardear en los Balcanes eso es un error geoestratégico eh absoluto como la guerra de Irak entonces claro efectivamente que problemas que debilidades tenemos no tenemos ejército propio no tenemos claro pero igual la prevención de no hacer un ejército propio nos hacen más chinos de lo que parecemos es que Sloterdijk decía aquí del eurotaoísmo ¿no? del eurotaoísmo claro pues tenemos que aprender algo de de del Tao ¿no? bueno mmm por ahí más o menos vamos a dar por concluida la conferencia de hoy como os veis aquí en los dípticos que tenéis mañana hay una nueva conferencia por la tarde a las 5 que tendrá lugar en pero ahora a 4 porque es ahora un tercero ¿no? una clase de tercero que da Pablo Bogamarcon y tendrá como tema nacionalismo izquierda de la organización y que será la última conferencia de este ciclo así os invito naturalmente a que se tenga también ahí muchas gracias por asistir muchas gracias gracias